Estamos en línea con Ariel Jorovic, es director del Moria International Center, una institución académica israelí. Nos ha atendido. ¿Qué tal? Buen día, Ariel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarlos. Bueno, lo mismo digo. Ariel, a ver, lo primero que me antoja es preguntarte cómo está la situación ahora, porque estoy leyendo algunas informaciones que dicen que ya hay, que se está perdiendo el control, que están prendiendo fuego a las sinagogas, que hay cientos de vehículos incendiados, que están en una situación de una tensión incontrolable. Quería preguntarte cómo estás, de acuerdo a tu óptica. Bueno, la situación no es que está incontrolable, de hecho, digamos, si bien está muy tenso, cada uno, digamos, sigue haciendo su vida, vamos al supermercado, salimos, viajamos, ¿no? Hay, por supuesto, tensión, pero en este caso habría que diferenciar entre dos tipos de tensiones. Una tensión es la que tiene que ver con los ataques indiscriminados del grupo terrorista, jamás que de un día para el otro decide lanzar cohetes sobre población civil israelí sin ningún justificativo, ya que Israel no tiene ningún tipo de injerencia en la franja de Gaza, es como que de repente, no sé, de un país limítrofe de Argentina empiezan a tirar bombas, porque sí, porque no hay ningún motivo, ninguna justificación de la ley internacional para tal hecho. Y un segundo foco de tensión, que eso es lo preocupante, porque lo de Gaza, lamentablemente, estamos acostumbrados a que cada dos, tres años hay una especie de round, ¿no?, donde se les ocurre a los líderes de ese grupo fundamentalista islámico tirar bombas o cohetes, que lo hacen, no todo el tiempo, pero a veces aumenta, como estamos viendo ahora el volumen. Pero, como decía, el segundo foco de tensión es lo que preocupa, que son los árabes israelíes, que eso es otra categoría, es decir, estamos hablando de ciudadanos del Estado de Israel que tienen derechos y obligaciones igual a que a los ciudadanos judíos del Estado de Israel. Si bien es una minoría grande, representan el 20% de la población israelí, son, digamos, desde esos lugares que están ocurriendo estos ataques, quemaron sinagogas, quemaron coches, ataques de piedras, manifestaciones súper violentas y que son vecinos nuestros, es decir, vecinos, vamos al supermercado juntos, vamos a trabajar juntos, eso es lo que ha llamado la atención como los propios ciudadanos árabes del Estado de Israel se han levantado en armas y ahora uno podría decir que son un grupo minúsculo de bandidos o de revoltosos, puede ser, yo calculo que la mayor parte de la población árabe israelí, que son más o menos dos millones de personas, no son gente violenta, pero sí hay un grupo. Lo preocupante es que los líderes de esta población árabe israelí no se han manifestado, no han condenado y en el peor de los casos, mejor dicho, en el mejor de los casos han algún tipo de llamamiento a la no agresión, pero no más que eso, es decir, el silencio cómplice aquí de liderazgo árabe israelí, digamos, la gran masa de la gente no se ha expresado en contra de estos actos de violencia que son preocupantes dentro de las ciudades israelíes como puede ser en Tel Aviv, Yafo, en Jerusalén, en Ako, en Haifa, Ramle, Lod, ciudades que han sido hasta hace tres días, cuatro días, ejemplos de convivencia entre judíos y árabes. Ariel, entonces te pregunto, según tu juicio, tu óptica, ¿por qué razón ocurrió ese levantamiento, llamémosle, de árabe israelí? Sí, hay varios, digamos, factores que pueden haber influenciado en este levantamiento, podemos decir que desde hace dos años hay una inestabilidad política en Israel, hemos pasado ya cuatro elecciones sin formar gobierno prácticamente, un pequeño gobierno, digamos, la actual, que duró siete meses, no más que eso, y imagínense cuatro campañas electorales en donde, en las cuatro campañas electorales hay ataques de políticos o agresiones, no ataques, agresiones de políticos unos a los otros, el tema de, digamos, sí, agredir o descalificar a los contrincantes, estamos hablando de una sociedad israelí que es una sociedad muy segmentada, con diferentes grupos, hay grupos, por ejemplo, de judíos ortodoxos, y grupos de árabes israelíes, que ya los mencioné, y hay grupos de colonos, y grupos de la derecha, grupos de la izquierda, estamos hablando de una sociedad que es realmente un mosaico étnico, cultural, muy, muy interesante, por un lado, pero muy difícil de, digamos, armonizar juntos, entonces imagínense que dos años de campañas políticas con agresiones, con ataques de políticos, de líderes, y bueno, eso crea una tensión muy grande en la sociedad, ¿no?, que se vio volcado tal vez en este tipo de manifestaciones violentas, junto con ello hay una constante retórica de los líderes árabes, de los árabes israelíes, vuelvo a repetir, árabes israelíes, no tiene nada que ver con jamás en Gaza, retórica de los líderes que se sienten ya desde décadas discriminados, que no hay igualdad de derechos, todo tipo de reclamos que uno puede debatirlos, si es cierto o no es cierto, pero no de esa forma, por supuesto. Y una cosa interesante es que se estaba formando un gobierno ahora, después de estas cuartas elecciones, en el cual era casi un hecho que uno de los partidos árabes israelíes que forman parte del parlamento iban a formar gobierno por primera vez en la historia, es decir, un partido árabe israelí iba a estar en el gobierno, según las apreciaciones de los especialistas, y de la noche a la mañana todo ese gran logro que los árabes israelíes habían conquistado de alguna forma, inclusive se habló de crear una ciudad árabe nueva, de invertir dinero, mucho dinero en la educación, salud, etc., todo esto se vio truncado por el accionar de estos ataques salvajes de nuestros vecinos, por un lado, ¿no?, como dije antes, es decir, que se vio, digamos, de alguna forma... Sí, Ariel, déjame que te pregunte en ese aspecto de inestabilidad política, si vos crees que hay algún grupo político israelí en particular que se beneficie con lo que está pasando. A ver, a la larga, ¿quién se está beneficiando con esto, si hablamos de política, es el actual gobierno de Netanyahu, que ha sido puesto en jaque? Netanyahu tenía que formar gobierno, se le dio la oportunidad de formar gobierno, fracasó, no pudo formar gobierno, no pudo obtener la mayoría en el Congreso. Algunos dicen de que Netanyahu no hizo lo suficiente para evitar que esto explote. A mi juicio, yo creo que Netanyahu puede ser que no haya hecho lo suficiente al principio, pero a esta altura ya se le escapó de las manos, si es que esa teoría es verdad. Yo creo personalmente de que, al fin y al cabo, si alguien se beneficia de Netanyahu, la derecha en general, pero me cuesta hablar de beneficios en estos momentos, me cuesta hablar de beneficios políticos. Yo creo que la situación se ha escapado de las manos, tanto a la derecha, a la izquierda, a los partidos árabes, a los partidos sobre todos. Y la última pregunta que te quiero hacer, porque estamos en Argentina y vos sos argentino, es si estás al tanto de la declaración del gobierno argentino, que acá generó gran polémica, incluso la embajadora israelí habló del tema, porque la Cancillería Argentina habló de uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel. Y acá se generó un debate muy fuerte respecto de eso. No sé si estás al tanto. ¿Y qué opinás? Bueno, estoy al tanto. A mí me parece, a ver, problemático que gente de paz esté apoyando un grupo como el Hamas. A ver, la no condena al Hamas es automáticamente un apoyo al Hamas. Eso por un lado. Por otro lado, no se puede equiparar un Estado soberano como Israel, que es reconocido por las Naciones Unidas, reconocido por todo el mundo, con un grupo terrorista. Ahora, no es una opinión personal mía que Hamas es un grupo terrorista. Hamas es un grupo terrorista a ojos de Occidente. Ya lo han declarado en Europa, en Estados Unidos. Para que ustedes entiendan, el Hamas es, digamos, hijo, metafóricamente, de la organización de los hermanos musulmanes, que son terribles, y están en Egipto. Son primos hermanos, otra vez, metafóricamente, de Al-Qaeda, de grupos terroristas terribles, sanguinarios, y no se puede comparar un Estado soberano democrático, como lo es Israel, con un grupo terrorista como el Hamas. Y la pregunta mía, que se la dejo abierta, ¿qué harían ustedes si les caen 1.500 misiles en 48 horas? ¿Cuál es una respuesta proporcional? La verdad que no sé. O sea, si esta no es una respuesta proporcional, ¿cuál es? Entonces, es muy fácil, tanto el gobierno argentino y otros grupos que realmente se llaman pacíficos, es una cosa contradictoria y absurda, ¿cuál es entonces una respuesta proporcional? Nadie lo dice. Si esto no, entonces, ¿qué sí? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos sufrir los ataques? No, es absurdo. Ariel, y perdóname, ¿la opinión de la Cancillería Argentina tiene algún peso en las relaciones diplomáticas con el gobierno israelí? ¿O se toma, bueno, si está bien, dijeron, sigamos adelante? ¿O se toma con cierta importancia? No, eso no es noticia acá, digamos. La verdad que yo, porque leo los informativos o internet o los diarios que vienen de Córdoba, pero no es noticia. Acá hay cosas más importantes, como por ejemplo, terminar con el ataque intermitente de los misiles que lanza Gaza, jamás a ciudades y a centros urbanos de Israel. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es controlar las rebeliones internas en las ciudades mixtas, donde hasta hace tres, cuatro días convivían pacíficamente judíos y árabes. Y el resto de la opinión pública mundial no es tanta noticia. Sí, digamos, si se habla de la opinión pública mundial, se toma en cuenta la opinión de Estados Unidos, de Europa, que curiosamente están apoyando a Israel en este caso. Y otra cosa muy curiosa, el mundo árabe, el mundo árabe no está condenando a Israel. Eso es un absurdo. ¿Cómo puede haber gobiernos, como el argentino, otros que condenen a Israel y no el mundo árabe? El mundo árabe no está condenando ni siquiera a Mahmoud Abbas, el presidente palestino. Él tuvo que condenar nada más una frase bien tibia para que el pueblo no se rebele contra él. Pero el mundo árabe no está condenando a Israel porque el mundo árabe también condena a Hamas. Ariel, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a vos. Que ande vos.